Hola Vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers. Y hoy os traigo las 6 claves de honor entre ladrones de Ana Aguirre y Rachel Caine. Clave número 1. La novela de la pública edición es Hydra, en su habitual tapa holanda con su lapas, tiene alrededor de 520 páginas en las que nos vamos a encontrar una historia en la que los alienígenas han hecho contacto con la humanidad y nos ayudan a dar una vueltecita por lo que viene siendo el espacio exterior. Clave número 2. La novela nos habla de Zara Cole, una jovencita que se ha dedicado a intentar con mucho ahínco vivir al margen de la sociedad, un futuro relativamente próximo en el que la humanidad ha hecho contacto con especies alienígenas que han proporcionado ciertos avances científicos, médicos y tecnológicos que le han ayudado a encaminar la sociedad por un camino pseudo-utópico. Y Zara no está muy contenta con las implicaciones que esto conlleva como tener una absoluta inmunidad de la opinión propia. Todas esas concepciones en novedades tecnológicas se las han hecho a los humanos a cambio de que una vez al año se cedan 100 representantes de la especie humana. Estos acompañarán a estos alienígenas a través de un paseo espacial y quizá les ayuden a continuar un viaje por el espacio profundo. Vamos a dejarlo ahí para más detalle leeros el libro. Clave número 3. Esta novela es la primera parte de una biología y como tal queda una historia bastante introductoria. En general es una historia que tiene absolutamente todos los elementos propios de ser una primera novela y sobre todo siendo además una primera novela de biología. No es una novela especialmente extensa, aunque sí que se ve claramente dividida en tres actos. Nos dejan más o menos claros cuáles son los diferentes puntos de conflicto. Sobre todo en la primera parte y aunque en ninguno de los casos trata con especial profundidad muchos de los temas que toca como cultura, sociedad, implicaciones científicas y tecnológicas que se van dando alrededor de esta relación con esta especie alienígena conocida como leviatanes y el intercambio cultural que se produce a través de la representación humana de 100 honores como se los conoce normalmente a esos humanos que acompañan a los leviatanes. Aunque no se tocan en profundidad todos los temas de los que deriva esta relación, hace especial hincapié en los más conflictivos y un poco a través de ciertos elementos durante la novela en cómo deriva realmente esta relación para El ciudadano de a pie que es donde conocemos un poco mejor al personaje protagonista, Zara Colt, como una consecuencia colateral de aquellos a los que ha afectado este cambio de paradigma en la sociedad humana. Quizá uno de los conflictos más interesantes de la novela es que realmente nadie conoce los objetivos de esa especie alienígena que está ayudando a la humanidad a ser mejor en su desempeño y por eso la trama tiene cierto carácter abstracto y no se termina de aclarar durante toda la novela. Sin embargo sí que conocemos bastante claramente cuál es la subtrama que se trata en esta primera novela de tal forma que a través de esos diversos conflictos y ese misterio que desarrollan las autoras a lo largo de esta primera parte vamos conociendo muchísimo mejor, sobre todo en la parte media de la novela, cómo se desarrollan los personajes y cuál es el foro interno de estos. En general les ha quedado una trama bien hilada, ha conseguido exactamente los objetivos necesarios para ser una primera parte de biología muy disfrutable que engancha muchísimo al lector y creo que tiene absolutamente todos los elementos para captar la atención de lectores juveniles. TACA DE NÚMERO 4 La novela ha estado narrada por la protagonista en su mayoría, aunque las autoras no renuncian a incluir nuevos narradores, nuevos puntos de vista y algún que otro documento extraoficial o censurado que pueda aportarnos un poco de contexto sin tener que ahondar específicamente en toda una trama acerca del tema. Eso hace que la novela gane muchísimo dinamismo, muchísima profundidad con pequeñas pinceladas muy bien propuestas a lo largo de toda la lectura. Hace que aunque no traten de forma muy profunda muchísimos temas, todos estos se vean bien reflejados en la novela y bien posicionados a contraste con los personajes y con las circunstancias que están narrando. En general no son unos personajes profundamente hondos ni de exagerado dinamismo, pero sí que es cierto que son unos personajes perfectamente funcionales y sobre todo en la parte media de la novela vemos cómo se va explorando un poco más, sobre todo evidentemente en el trasfondo de la protagonista y en algún que otro personaje que aporta todavía más a la subyacente historia de conexión y empatía que están intentando narrar las autoras. Además, por supuesto, de esa faceta de autodescubrimiento sincronizada con un descubrimiento más exterior que creo que tiene un simbolismo muy bonito y se queda bastante bien ejemplificado durante toda la novela. Clave número 5 Como siempre es una novela juvenil con un contexto de ciencia ficción y está en términos generales muy bien narrado, los personajes están muy bien trabajados, todos los elementos están muy bien posicionados para que sean atractivos para el lector juvenil. Habituado o no a este tipo de novelas y creo que en general está todo muy bien puesto y las dos autoras han conseguido aunar bastante bien sus voces para que no resalte qué parte pertenece a cada una. Es bastante uniforme. Es cierto que hay momentos en los que definitivamente se nota que hay dos pares de manos jugando con esta historia. Para ser una novela de ciencia ficción que sea juvenil sigue tentando tener una ambientación muy ligera, muy sencilla. La trama está centrada en los personajes, no tanto así en el contexto real en el que se mueve. A mí es que los pequeños detalles de ciencia ficción me parece que siempre deberían ser utilizados en beneficio de la trama y además ser parte de la novela para dar así una base, un escenario mucho más definido. Aunque normalmente en estas novelas de ciencia ficción juveniles suelen ser muy ligeros, suelen ser muy de decorado y no tienden a profundizar en ello y estas autoras tampoco lo hacen en este caso. Clave número 6 Sin duda lo que más me ha gustado de la novela ha sido esa sensación de conexión que hay entre los personajes y cómo se va desarrollando además de la faceta de autodescubrimiento cómo se va entendiendo entre los personajes y van intentando establecer esa familiaridad que si no hay más detalles al respecto desde luego llegamos a un spoiler que no os quiero hacer porque son dos libros y que lo disfrutéis tranquilamente. Es algo que tengo que señalar desde luego es esa concentración excesiva en el desarrollo de los personajes para darle a la novela todo ese enemismo que se pretende y no utilizar los elementos de ciencia ficción que desde luego ellas mismas han puesto en liza a la hora de establecer el contexto. Siempre me quejo de lo mismo así que no creo que sea algo realmente señalable simplemente es que yo me fijo en esas cosas. En definitiva ha sido un libro muy muy entretenido creo que las autoras han conseguido dar exactamente con el tipo de estructura perfecta para iniciar una biología que sea introductoria, que además nos deje claro cuál es exactamente el contexto en el que se está desarrollando la historia y que nos haga llegar a los personajes perfectamente para continuar además desarrollando un conflicto a una escala un poquito mayor que el que se presenta en esta primera parte. Creo que ha dejado muy buen sabor de boca preparándolo también para la segunda entrega. Estoy deseando conocer la conclusión de la historia de Zara Cout y los leviatanes y su relación con la humanidad. Ya os imaginaréis. Os animo muchísimo que me dejéis abajo en los comentarios vuestras opiniones sobre la novela si ya la habéis leído o porque os llama la atención si no la habéis hecho. Aparte de la portada que es monísima. Si es que todos lo sabemos, si lleva estrellas y brilla. Eso ha sido todo por mi parte. Nos vemos en un próximo vídeo.